Esa máscara corresponde al tipo de máscara que usaban los diablos danzantes de Yare en el año 1948 y mucho atrás, mucho tiempo atrás, no eran máscaras de gran colorido. Aquí en estas fotos en blanco y negro tenemos lo que fue la representación en el nuevo circo de Caracas conocida como la fiesta de la tradición con motivo de la llegada de Romulo Gallegos al poder como presidente electo de la república. Como sabemos, Romulo tuvo pocos meses al mando de la presidencia y esa gran celebración permitió que vinieran de todas las regiones de Venezuela muchos grupos a participar del acontecimiento. Bueno, este mismo tambor se tocó en la fiesta de la tradición. Este es un tambor largo, un tambor mina y lo trajo a esa celebración del nuevo ciclo la gente de Curiepe que usa este tambor muy largo que se golpea la madera y se golpea el cuero y da esa energía que todos conocemos cuando se sale a bailar en San Juan. ¿Por qué está aquí? Porque aquí tenemos la exposición ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista que ha sido el octavo ingreso de una manifestación venezolana del patrimonio vivo a las listas representativas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Veíamos antes lo que son los tambores en el estado de La Guaira, los tambores pipa, pero en las zonas de Caracas y Miranda hay un tipo de tambor diferente que se conoce popularmente como los culoepulla. Y son tres tipos de tambores distintos, la prima, el pujado y el cruzado. Aquí los tenemos en esta exposición que además se acompaña de fotos propias de esta región de Miranda, de la región barlobenteña y de la propia región de Caracas. Actualmente hemos visto hasta el momento tres tipos de tambores. ¿Los tres son incluyentes en lo que son la devoción de San Juan? Todos, todos los tambores que vemos aquí en este espacio corresponden a San Juan, y no solamente los tambores, sino que un objeto como este que se hace de bambú, se llama Kitty Plus, y se toca contra el piso y da un sonido muy característico. No olvidemos algo, en la época de la colonia a los esclavizados se le había prohibido tocar el tambor y ellos inventaron formas de comunicación a través de elementos como estos, que sacan del propio bambú, golpeaban contra el piso y daban la percusión para esas fiestas de San Juan. El cuidado de cada uno de estos elementos, ¿cómo hace la fundación para preservarlos? Nosotros tenemos una colección de 10.000 elementos que desde el año 46 a esta parte, como objeto etnográfico, así le llamamos, se han estudiado no solamente en Venezuela, sino también en 28 países más de América Latina y el Caribe, y bueno, los tenemos ubicados en un área de depósito y constantemente con esos elementos producimos exposiciones como las que estás viendo.